con un modo normal o con un modo seguro que es como que más más suave supuestamente después vamos a ver el modo otro de aquí los monstruos van a perseguir igual pero no me van a matar supuestamente esto es llevada supuestamente esto una película de terror yo soy el actor tengo miedo aquí no están perdiendo el tiempo en esta cama aquí están dándole como se debe dale crack que se acuerde de ti yo la matas y no paran ya está por aquí ahí no Ah, pues si el juego no es el signo de tanto miedo Art 1, como que escena 1 Ah, ya empezó, creo Aquí no es donde estábamos antes, ¿no? Está con llave No sé, dime tú, yo me acabo de asustar Ah, hija de p***, no Déjala así De alguna, ¿quién dijo miedo? Mientras más lento vayamos, peor la pasamos Oh Una luz en la oscuridad No, no te voltees, quiero que se abri la luz Una luz en la oscuridad, pero... Ok, ya tengo miedo por lo que pasó ahora La puerta, la vaina Pero por aquí es por donde vine, ¿no? Está cerrada Entonces vamos por esta, ¿no? Ya no lo entendí Tengo que darle vuelta a esta mierda Los cascos, aquí Igual escucho, pero no tanto Su oreja Hola Ok, eso no me da miedo De p***, cállate ¿Ves? Si hubiese puesto el otro modo Todo eso que suene, ¿qué tal? Habría fantasma Hay un pajarito ¡Ajada, señor Hardy! Tenemos que salir de esta prisa de la lluvia Antes de que nos rotamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? hola probamos algo este se va a mover, va a salir corriendo algo va a hacer yo veo por aquí como está marcado ¿sí? ¿de verdad? ¿sí? ¿de verdad? ¿sí? ¿sí? hola ah, tengo que cuadrar esto ok yo te aviso y ahora ¿ahora no? pero bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿me siento aquí? ok, aquí no entiendo lo que pasa solo tengo que ir por aquí ¿ahora puedo parar? ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo miedo? centro no, derecha e izquierda fin a X vamos a la X vamos al que no tiene X ah, vamos a la X ahora está cerrada mira, mira, pues mira sí, centro ahora ¿verdad? pues nada, derecha mira la tiza mira la tiza mira la tiza no debería venir por aquí no debería venir por aquí pero yo si me soquiste y me voy de por aquí pues porque eso es lo que pasa a algo no pasa nada no pasa nada me voy de por aquí he hecho mi hashtags no estoy aquí en el público las ocho personas que están en twitch y ahora no me enteraron de mí hola tengo cara y un niño y se mueve a crecer son títeres no son no son tieses y a esa de patas abiertas ¿queres un buquetón? ven aquí quiero ver esto no damelo ok si un chico valiente ya no me da miedo y es que tanto así que no pasa nada vaya un momento y me salía así de golpe horrible en la cara y tú 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 y yo quiero dámela bueno dámelo es hombre y este es mujer el hombre opresor y vamos nos piramos vamos piriguis vamos a ver si no puedo salir no hay salida no creo bien ayúdame ven aquí ya no veo salida ahora sí es verdad que no veo por aquí salida no veo nada ahí viene me tuve que agachar a lo mejor no me estoy enterando de nada ¿tienes calor? ay no hijo de puta tú no estabas aquí y a ti qué te pasó tú tienes un arma me va a disparar no es de cinemática y yo aquí quedo ahora Espera a llevarme un... Espera a llevarme hombre ¿Cuándo acaba? Espera a llevarme un saludo